Hace tiempo que estaba enamorada De ese amor que la tuvo en su nada Poco a poco se fue desvaneciendo Ese amor que solo era una farsa Con el tiempo se iba olvidando Día a día yo me iba enamorando Aunque ella seguía recordando No pensaba que la estaba amando Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Hace tiempo me estoy enamorando De un amor que me tiene ilusionado Poco a poco el deseo va creciendo Poco a poco mi corazón muriendo Aunque sé que nunca he detenerla Aunque pierda mi vida al intentarlo Nunca me resignaré a perderla Y en silencio yo la sigo amando Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Y mi dolor fue la ilusión de un gran amor Y su error fue aquel amor que la engañó Oh, 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 oh Gracias por ver el video.